2 3 3 5 6 7 7 9 10 11 12 11 13 15 15 16 Se va a tratar de caer en la granja Te juro que no puedo creer Como se dio vuelta la tortilla Y ahora en esta no viene ni uno Ok No viene ni uno Tenemos todo bloque para nosotros Pan para acá si alguien quiere Marque Estoy en el metal Ya, me too Ok, usemos, dale ¿La usan? Oh, sí, ok ¿No tiene que ir la grieta aquí? ¿No está grieta? Vale Hay gente acá Está ribiendo, está ribiendo, está ribiendo Vamos Espere que riga, espere que riga, ¿no? Yo tengo Bazuca y Tres fetidas Ok Que ha rehibido Sí, ya ha rehibido Sí, le bajé, le bajé Muerto Buena Ok, queda el de la pistola, ¿no? Sí ¿De dónde está el de la pistola? Abajo Reemplacé una acá Se fue, se fue Tiene que estar por acá Se escaparon dos punticos ¿Y a dónde? No sé Ah, tiene que estar por acá No, no Tengo un lado Allá veo uno Mirá Ah, donde marqué Allá donde está el campfire Uno construyendo ¿Se habrá ido hasta allá? Sí, sí puede ser ¿Con qué está construyendo? Madera Son dos No, no, no Son dos Son tres Son tres Otro trío Otro trío Se fue, se fue Lo viéndose ¿Nos están pushando? Cubrite, cubrite Nos están pushando Ya Vámonos 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 Greta, Greta Greta, Greta ¿Qué diablos? Vamos Pega un salto Y pegate la cabeza Hay otro Esperándolo acá Gasto los machos Vení Vale Se pueden En rift ese Me pongo Skull 50 Y lo usamos Ok Luego Regreso Y nos vamos Nomás, ¿no? Usted, usted Usted Acá hay tres personas ¿Dónde querés caer? Dusty Voy a utilizar Estos paletes De madera Acá hay un Skull 50 Ok, lo agarro Démoslo Meco Viene gente Volando arriba 20 Tomá Retiré Esto que lo agarró un mech Que está todo así O lo farmearon Acá hay mini Un mini Voy LPE LPE Está solo Acá sobra 150 de metal Sube, sube Lo marco Está solo Esto es mío TP 100 Ramping no tiene vida Tp 180 180 180 Estoy acá 80 Tocadísimo Me muero Me muero Amigo, estoy a tres de vida Por suerte me puse eso ¿Cuántos tienes minis? Sí, sí, tengo seis Yo tengo minis Toma Tengo minis Oh, gracias 300 de metal me quedan Vamos, vamos Tengo un medkill para él Yo estoy justo abajo Y el que yo mate De nadie sabe Ok, 100 100 a 1 105 a 1 Fua Lo he reemplazado Se fueron No, arriba Arriba Allá abajo Tienes Bic o algo No, el Q de 50 O sea, de Ángel, ven con nosotros Voy, voy Tengo solo 300 de metal Nada más Ángel, ven con nosotros Estoy bueno, estoy aquí Dale, dale Sigan fulauteando Es que está solo Dale, dale Ven, ven Lo maté, lo maté Javier, Venezuela Tengo, mira El que está conmigo Está solo Arriba Solo Ok, le pedí 18 Está blanco Blanco 18 de vuelta Eso es para nosotros Creo Cuidado Sí, para nosotros Oh my god Van a tirar eso Tengan cuidado Nos saca Nos saca Está abajo Está abajo Está acá Listo Nice El Q de 50 Alguien, Toma Tiro 100 de mats Tírenme Tengo 100 de mats Se comió la trampa 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 No, me morí por caída No tengo más Muerto, muerto, muerto Muerto No, no Me pueden revivir Me pueden revivir Ok, levanto Cierrame y me curas Ya, ya, ya A él o a vos primero Cualquiera Estoy levantando Tírame, si tienes Mini escudo y fogata Van acá, van acá, espero a él Toma minis Hay como cuatro Ok Rápido, baje Voy Esto lo destruyó alguien, acá hay alguien Tengo fogata, tres Ok, yo tengo una también Tiene material, tiene material ¿Tienes minis? Toma mats, la mitad Ah, no, no, tengo todo Toma minis, toma minis Dos Un launchpad Toma, toma ¿Alguien quiere esto? Tengo cuatro launchpads, toma en dos Me da lo mismo, boludo Voy a agarrar lo otro Mira, que entra ya donde marqué Sí, pero estamos bien ahora Otra vez Se comió la trampa Oh, my fucking God Yo te dije que había muchas trampas Tengo una Acá tengo cura, acá tengo cura Tengo dos fogatas Tengo dos fogatas, tranquilo Me voy a poner dos fogatas ¡Vamos! No hay nadie ahí ¿Dónde están los pibes estos? En ese, todo el equipo No, están en high ground, ¿no? Sí, yo tengo cohetes Están peleando ¿Sacándole vida a uno? Bueno, encontré loot Ya, ese es el loot que estaba yo ¿Agarraste la shockwave? Sí La vía, tirame la mitad Ahí está Ellos están high ground, ¿no? Sí, sí, sí ¿No podemos tirar todo esto? ¿Eh? ¿Podemos intentar tirarlo? Estoy tirando acá, estoy tirando, ¿eh? A mi altura, ¿eh? No hay tanto Sí, bajaron, bajaron Ok, agarro high Estoy high Listo, estoy in high, ¿eh? No hay nadie ¿No tienen shockwave para agarrar high? No hay nadie Estoy acá Yo he subido construyendo ¡Miro, Elo! ¡20, 20! ¿Otro? ¿En serio? ¿Te hemos agarrado a nada? Sí, ya no, ya lo conecté ¡Mira, mira, mira! ¡Le pegue, le pegue, le pegue! ¡Oh, my God! ¿El Q de 50 a alguien no? Bajen a mí, bajen a mí, bajen a mí Bajen a mí Voy a poner un jumppad chiquito nomás Pero en un rato Man, esto usamos Mirá, acá O no O es muy alto eso Es que estamos muy altos No, es que no quiero high ground Pues vamos por high ground Ok No, no, tenemos muchos Tenemos muchos lanchos Ahora le dejamos ¿Lo destruyeron? ¡Para arriba, high ground! ¡Claro, high ground! Dale, 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 dale ¡Jajaja! 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 ¡Tocadísimo este muerto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aca, acá, acá, acá! ¡Muerto uno, muerto uno! Tengo roquets, tengo 12 roquets Tire 12 roquets Voy Agárralo, agárralo, agárralo ¿A los que rotan no? ¿O ya rotaron todos? ¡Aca hay gente! ¡Aca! ¡Tiren acá, tiren acá! ¡Donde marqué! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡Conmigo, conmigo! Voy ¡Aca, acá! ¡Uzaron, utilizaron! ¡Atrás tío, corta! ¡Atrás tío! ¡Yo lo tiro, yo lo tiro! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Hall baja! ¡Yo lo tiro! ¿Cómo perdimos ese high ground? ¡Tres usaron shockwave! ¡Ángel, está solo arriba, ángel! ¡Cod bajo todo! Voy ¡Júntense, júntense! ¡Ok, ¿dónde estás? ¡Voy con vos! ¡Dale, chaval! ¡Eso no es nada, amigo! ¡Dale, chiquete! Vale, ese es lo mismo, pues Bien hecho ¿Algo de más tesoro? Voy a usar launchpad ¡Abrí, abrí! ¡Abrí ahí! ¿Uso launchpad? ¡Esa es nuestra estructura, eh! ¡O es el nuestro! ¡Listo, tengo high! ¿Qué tienes AR? ¿Por qué usas? ¡Argel, rocke, rocke, rocke! ¡Qué hice! ¿Qué estoy haciendo? Buena, buena esa, Cod, buena esa ¡Mira esa ahí adentro, boludo! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Rokes, rock, ź! ¡Ángel, rocke! ¡Tienes 12! ¡Ahí no, tío! ¡TUy apprentalo, no tengo más! Ahora estoy recién Una pared más, Ángel No te queda más Buenísima Está abajo, creo 90 de mats me quedan Blanco, blanco, muerto Es fácil cuando toca así, ¿no? Mal, boludo Muy fácil cuando toca partida así Es más fácil que arena La verdad que sí La verdad que sí La verdad que sí